hola queridos alumnos cómo están todos ustedes espero que todos bien en familia bueno te paso a comentar ya todo el mundo conoce lo que es una computadora verdad ya conoces vos ya las conocen todos porque sabemos que con ella podemos trabajar y también podemos jugar ahora atención dentro de la computadora nosotros podemos poner información si todo tipo de información programas juegos y demás en base a eso nos vamos a aprender el día de hoy dos palabritas que parecen ser fáciles y algunas no tanto pero bueno estas son muy necesarias que vos las aprendas hay dos palabritas que quiero que aprendes el día de hoy una se llama hardware y la otra se llama software y aquí te pongo un ejemplo acá tenés una televisión y tenés un control remoto no lo puedes ver y lo puedes tocar entonces eso es un hardware con todas las cosas de la computadora que puedas ver y tocar pertenecen al hardware y las que no al software en este caso el software sería los programas que salen de ese teléfono y el software sería justamente los programas que salen de ese teléfono bien y aquí va la actividad para primer y lo que tenemos que hacer en diarios o revistas y podemos encontrar todos lados podemos recortar encontramos alguna figura de las partes de la computadora la vamos a recortar y las vamos a pegar en el cuadrito después lo que vamos a hacer es escribir cinco nombres de programas y los programas que vos podés tener en la compra e inclusive puede ser recuerdos vale poner el nombre de loco y sacas una fotito y la envías al correo del profe brandam que es profebrandam arroba hotmail.com bueno sin más te mando un beso grande y nos vemos en la próxima